¡Suscríbete al canal! 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 Este es uno de los títulos que más esperamos y que pues bueno, por ahí estuvieron diciendo que estaba ambientada en Latinoamérica Ya se desconfirma que no, pero obviamente tiene muchas, muchas referencias Que sin duda alguna, pues bueno, vamos a estar probando por ahí de enero del 2021 Así que pues bueno, mi querida banda, estos son los títulos que sin duda alguna ando esperando con muchas ansias